Entonces, acomódate en tu postura de meditación, prepara tu postura como normalmente lo haces, acomódate bien si es posible sobre un asiento, algo que eleve tus caderas ligeramente sobre el nivel de las rodillas, vamos haciendo circulitos a los hombros, aflojando la columna, a lo mejor hasta escuchas que algo empieza a tronar, y deja que los hombros caigan relajados abajo y atrás, relaja las manos y los brazos sobre las piernas, puedes hacer chimudra si quieres ligeramente, cerrando dedo índice y pulgar, muy natural tu mudra, si prefieres a lo mejor mantener las palmas hacia arriba también está perfecto, permite que tus caderas se abran y tus piernas vayan bajando cada vez más, ojos cerrados, mirar adentro, inhala profundo, exhala profundo. Con tus ojos cerrados, observa tu postura física, como si te estuvieras viendo en un espejo. Y entonces empieza a ajustar poco a poco, básicamente lo más importante, ya sabes, tu columna bien larga. Entonces empieza a ver como tus vértebras se vuelven a acomodar una sobre otra y alcanzan cada vez más longitud. Se alargan cada vez más, relaja las caderas y las piernas al frente y abajo, y tu columna bien larga, hombros relajados abajo, y tu cuello se sigue alargando y creciendo en dirección al cielo. Entonces, por un lado, tu columna se está alargando, pero relajada. De igual manera, tus hombros, tus caderas, brazos, brazos, piernas, trata de que se mantengan lo más relajados posible. Relaja el cuello, la mandíbula, los músculos de la cara y el entrecejo. Inhala profundo por nariz, exhala profundo por nariz, quédate un momentito, simplemente respirando, de manera presente, de manera consciente, llevando tu respiración cada vez más lejos, tanto en la inhalación como en la exhalación, y observa hasta dónde llega hoy tu respiración. Tú sabes que de acuerdo, a lo mejor a tu estado de ánimo, entonces tu respiración se ve alterada. Si estás nerviosa, tu respiración se ve agitada. Si estás tranquila, tu respiración es profunda. Si tienes miedo, tu respiración seguramente es corta, interrumpida, y rápida. Entonces, de acuerdo a cómo estás hoy, poco a poco, observa tu respiración, y poco a poco trata de llevarla más profunda. Así como la respiración se ve afectada, por tu estado de ánimo, al revés también. Si tú controlas tu respiración, automáticamente tu estado de ánimo, también va a ir cambiando. Entonces, en caso de que estuvieras angustiada, con miedo, nerviosa, si te permites respirar un momentito así, entonces poco a poco también te vas a ir calmando. Entonces, regálate este momento, este ratito, para simplemente respirar. No hay nada más que hacer, ningún lugar a dónde ir, nada por resolver en este momento. Más que permitirte estar en este momentito de tu día que te estás regalando, que estás creando, para ti mismo. Respira. Puedes escuchar tu propia respiración. Puedes sentirla en qué parte de tu cuerpo se ve reflejada, o en qué partes de tu cuerpo se ve reflejada. observa el aire que entra y sale, la temperatura, si percibes algún aroma. Si alguna fosa a lo mejor se encuentra inactiva, en este momento medio tapada, o puedes respirar libremente por los dos lados. Simplemente permítete ir prolongando tu respiración. Ahora, estando aquí mismo, vamos a hacer la misma, el mismo pranayama que hicimos hace poquito, diloma pranayama. Inhalas profundo, y en tu exhalación, vas a partirla en tres partes, te quedas así respirando un momento, y después alternamos, al revés, inhalas en tres partes, y exhalas completo. Toma una inhalación profunda, exhala profundo. inhala de nuevo, y exhala primera parte, sostienes, exhala otro cachito, sostienes, y exhala por completo, vacía por completo tus pulmones. Inhala, exhala primer cacho, pausa, exhala otro cachito, pausa, y exhala por completo. Inhala de nuevo, exhala un cachito, pausa, y vacía por completo tus pulmones. Inhala una vez más, exhala un cachito, pausa, otro cachito, pausa, y por completo, terminas de sacar todo el aire. Inhala, y en tres partes, exhala, pausa, exhala otro cachito, pausa, y exhala otro cachito. A tu tiempo, a tu ritmo, sigues inhalando, y exhalando en tres partes. Inhala, Último ciclo. Y terminando. Inhala profundo. Exhala profundo. Ahora inhalamos en tres partes. Inhala un cachito. Pausa. Inhala otro cachito. Pausa. Inhala por completo. Y despacito va sacando el aire. Lento. Inhala un cachito. Pausa. Inhala. Pausa. Inhala por completo. Y exhala despacio. Va sacando el aire. Inhala primer cacho. Pausa. Inhala otro cachito. Pausa. Inhala por completo. Y despacio va sacando el aire. Inhala primer cacho. Pausa. Inhala. Pausa. Inhala por completo. Y exhala despacito. Quédate unos cuantos ciclos a tu tiempo y a tu ritmo. ¿A tu propia capacidad? ¿A tu propia capacidad? Enhala. ¿A tu vivir casavi? ¿A tu propia capacidad? ¿A tu propia capacidad? Termina tu siguiente ciclo. Y terminando, inhala profundo y exhala profundo. Y observa. Observa cómo te encuentras después del ejercicio del pranayama, cómo está tu mente, cómo están tus emociones, cómo está tu cuerpo físico. Acuérdate sin juicios, solo permítete hacer notar qué es lo que está sucediendo, qué cambios surgen. Y despacito, lleva las manos frente al corazón y aquí mismo establece tu zankalpa, tu intención para tu practicador. Despacito, vamos saliendo, lento. Va saliendo. Poco a poco, si quieres extender las piernas, si es que se entumieron tus piernas o tus rodillas, si quieres a lo mejor darle algún tipo de movimiento a tu columna, también se vale. Y poco a poco, vamos a ir a la mariposa. Claro que puedes ir a la mariposa normal, la mariposa normal son los pies juntos, plantas de los pies juntos y rodillas a los lados. Nos vamos a flexionar hacia el frente. Opción dos, más intenso, puedes usar un escaloncito arriba de tus pies. Es una variante de la misma postura y va a intensificar un poquito la sensación en la postura. Ya sabes que de todos modos tú regulas, dependiendo que tanto acerques los pies hacia las caderas. Si los alejas, ese es el diamante más abierto, la postura va a ser más relajada. Si los acercas, si cierras el diamante, la postura también va a ser más intensa. Entonces, inténtalo, prueba. Quédate en donde te acomodes tú, en donde sea adecuado para ti el día de hoy. Y permite que tu torso vaya bajando. Y permite que la gravedad te ayude a que el torso baje cada vez más. Ojos cerrados. Y respiro. Observa cómo tu torso de alguna manera se va derritiendo y va bajando lento. Literal, como si te estuvieras chorreando hacia el piso. Y permite que tu torso, el peso de tu propio cuerpo siga bajando. Ya sabes, si es que pones algún tipo de soporte, a lo mejor para la frente, observa el momento que sea adecuado para bajarle el nivel o a lo mejor alejarlo. Respira. observa como tu torso sigue bajando sigues profundizando la postura tus piernas también siguen bajando tus caderas se siguen abriendo ya sabes si por alguna razón necesitas poner algún tipo de soporte también debajo de los muslos o de las rodillas también se vale y observa como ese primer límite se va modificando se va moviendo conforme pasa el tiempo te recuerdo los factores importantes y mágicos en tu práctica de yin son el tiempo y la gravedad despacito vamos saliendo lento saca las piernas y acuéstate un momento neutraliza vértebra vértebra regresas al piso extiende tu columna extiende las piernas relaja observa cómo se siente tu columna que llega la neutralidad tus caderas también neutras y relajadas a a a a a a a y despacio, poco a poco te vas incorporando. Esta vez vamos a la media mariposa. Media mariposa con la pierna extendida al frente. Entonces, de nuevo, la mariposa en una pierna, nada más, y la pierna derechita hacia el frente. Si necesitas poner el colchón debajo de la rodilla o a lo mejor debajo de la pantorrilla, tal vez te funciona, ya sabes si te cuesta mucho trabajo las flexiones al frente, te puede funcionar poner un taconcito debajo de las caderas. Y poco a poco permítete flexionarte hacia la pierna extendida. Si necesitas poner algún tipo de soporte, a lo mejor para el torso o para la frente, si no llega la frente tan abajo como para poder buscar un soporte, puedes abrazar un bolster. A lo mejor también te sirve y en vez de recargar la frente, primero vas a recargar el pecho. Y en vez de recargar la frente, respira. Por un lado, se está estirando la pierna que está extendida. Entonces, se siente la postura en toda la parte de atrás de esa pierna. Se está estirando la espalda, los músculos de la espalda y la columna. Estamos dando un masajito a órdenos internos. Y también se está abriendo la cadera de la pierna que está flexionada. Se está estirando ese aductor y se está abriendo la cadera. Permite que tu torso sigla bajando de nuevo por gravedad. Esta vez la gravedad te está ayudando por un lado para que baje el torso y por otro lado para que baje la rodilla. Respire. Respire. Permítete seguir bajando, seguir flexionando, seguir profundizando en tu postura. Te recuerda que te estás flexionando hacia la pierna extendida. Hay varias versiones de la media mariposa. Hay veces que llevamos la pierna al frente. Hay otras veces que abrimos la pierna. Ahorita estamos con la pierna al frente. Gracias. 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 Observa si acaso puedes notar qué es lo que te frena. Si acaso puedes tener la conciencia de notar en cada postura cuál es la parte que te está frenando. Normalmente hay dos razones, flexión o compresión. La flexión, pues esto sí estás hablando de la flexibilidad de los músculos. O sea, tu cadera ya no abre más porque tus músculos no se tiran más, por ejemplo. O a veces en las flexiones al frente hay gente que me dice que les duele mucho la parte de atrás de la pierna, como la zona justo donde está abajo de la rodilla. Pudiera ser un caso de que el músculo está súper estirado y ya llegó a su punto, a su límite en cuanto a flexibilidad. Si esa es la razón que te está frenando, entonces lo puedes trabajar con la práctica constante. Si puedes profundizar, si vas a poder llegar cada vez más lejos. Pero hay otras razones por compresión que, por ejemplo, en este caso, si notas que se está comprimiendo carnita con carnita, a lo mejor el pecho con el muslo o el abdomen con el muslo. A lo mejor puedes acomodar un poquito más las piernas, abrir un poquito más la cadera, abrir un poco la pierna que está extendida al frente, de manera que le das espacio a esa carnita que pase. Y entonces puedes profundizar en la postura. Despacito vamos saliendo, lento, ayúdate con tus manos, empuja el piso, acuéstate. Vértebra, 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 vas llegando al piso. Ya sabes, estuvimos en una flexión profunda al frente un ratito, entonces yo te recomiendo que te quedes un momento con las rodillas flexionadas. Esto hace que el cambio, la diferencia de una postura a la relajación, no sea tan abrupta, tan marcada. Marcada, sigue habiendo una flexión muy ligerita en la cadera. Estás como permitiendo a que tu columna, las lumbares vayan retomando esa neutralidad. Y ya después de un ratito, a lo mejor ya puedes extender las piernas al frente. Respira, relaja. Gracias. 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 Despacio, vértebra a vértebra te vas incorporando. Vamos a poner colchoncito si necesitas a lo mejor para la rodilla, tan gordito como tú lo necesites y vamos a la postura del dragón, un pie al frente. Nos vamos a quedar con la cadera abierta en el dragón, entonces vas a meter las manos por adentro de la cadera y llevar un poquito esa cadera hacia un lado. Te puedes quedar aquí, por supuesto que te puedes quedar con las manos en el piso, si quieres una versión un poco más intensa, a lo mejor lo quieres intentar, a lo mejor lo intentas y si no funciona sales, llevas un escaloncito debajo del pie. Ya aquí te quedas un momento. Las manos están por adentro de la cadera, a lo mejor usaste ese escaloncito para la cadera, se va a sentir diferente. A lo mejor, si es posible, puedes llevar un antebrazo al piso. En realidad, si usas el escaloncito también para los codos, sería más o menos lo mismo que si tuvieras también el pie en el piso y llevaras los codos al piso. Más o menos porque la cadera de atrás está más abajo, ya que la pierna está más abajo, se sigue abriendo un escaloncito. Inténtalo, pruébalo, ve si te acomoda y permite que tu torso baje. Por un lado, el peso de tu torso te está ayudando a presionar ligeramente. La cadera para que baje un poquito más. Si te funciona, a lo mejor recargar la frente. Lo puedes hacer. Permítate seguir bajando. A lo mejor se levanta ligeramente el pie, no pasa nada. Al momento que estás llevando la rodilla y la cadera hacia afuera, hacia un lado, automáticamente se levanta el pie, no pasa nada. Respira. Respira. Permítate seguir bajando, seguir profundizando. Respira. 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 Despacito, así como estás, vas a girar el torso hacia la rodilla de enfrente. A lo mejor puedes llevar la mano sobre la rodilla o el brazo, como tú quieras, pero suena que estás girando la cintura, ligerito. Hay un giro en tu cintura chiquito, como que volteas a ver esa pierna. Y despacito, vamos regresando al centro. Esta vez vas a llevar la cadera ligeramente atrás. Y solo un momentito te vas a quedar en tu versión del split. Tu versión del split puede ser el medio split. Si es posible, a lo mejor vas deslizando la pierna un poquito más al frente. Tus manos te ayudan como soporte. Y te quedas en donde sea adecuado para ti. A lo mejor te quedas recargándote con tus manos. Ahí está perfecto. También estamos estimulando las muñecas en caso de que tengas la palma completa. Claro que también puedes llevar los puños si es que te acomoda más. También podrías usar algún tipo de escaloncito debajo de la cadera. Si quieres, observa que seguimos abriendo la cadera y esta vez estamos estirando la parte de atrás de la pierna del frente. Y permítete bajar hasta donde sea posible y adecuado para ti el día de hoy. Acuérdate que no hay nada que demostrar. No te vayas a lastimar. Ahimsa, por supuesto, entre todo. Satya, haciendo tu postura con verdad. No tienes que hacer algo que no esté en ti. Hazte ya. No tienes que robar una postura que no sea tuya. Y de esa misma manera también lastimarte. Permite que tus caderas sigan bajando. Si llegas a quitar por completo el soporte de tus manos, está bien. Si no, también no tienes que llegar a ese punto. Y despacito salimos. Lento. Poco a poco vamos saliendo. Acuéstate un momento. Neutraliza. Relaja. Observa tus piernas. Observa tu columna, tus caderas. Observa tu lado derecho, tu lado izquierdo. A lo mejor se sienta muy raro. Ya que solo hemos trabajado un lado. Entonces puede que tus caderas se sientan como raras. Pero observa qué sensaciones empiezas a identificar en tu cuerpo. A despertar. Y despacito te vas incorporando de nuevo. Para ir al otro lado. Ya sabes, colchoncito debajo de la rodilla. Lo que tú necesites. Un pie al frente. Vamos a ir abriendo ese pie ligeramente hacia un lado. Para llevar las manos por adentro. Opción uno. Te quedas en la versión normal del dragón. Ahí ya estás permitiendo que las caderas bajen. Opción dos. Si es que fuiste a la versión con el escaloncito del otro lado. Entonces subes el pie sobre un escaloncito. Acuérdate que la pierna se está yendo ligeramente como hacia un lado. Y tus manos están justo enfrente del torso. Derechitas por adentro de las caderas. Permítete seguir bajando. Y luego. Las caderas bajando el torso. Sigues respirando. Observa si acaso puedes bajar a lo mejor un antebrazo. Si no, no pasa nada. Te quedas sobre las manos. A lo mejor puedes bajar el antebrazo con algún escaloncito también. Respira. Respira. Y permite que tus caderas sigan abriendo, sigan bajando. Respira. 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 y observa cómo conforme pasa el tiempo te es posible bajar un poquito más las caderas, bajar un poquito más el torso. Observa cómo vas profundizando tu postura. El área de enfoque, por supuesto, son las caderas. Sobre todo se está sintiendo en la parte interna, en el adutor, de la pierna que está al frente. Observa la diferencia cuando vas a esta postura de manera normal a cuando usas el escaloncito como lo estás haciendo ahorita si es que lo estás usando. Permítete seguir bajando. Seguir profundizando. Y despacito vas girando la cintura, puedes llevar la mano a la rodilla y gira el torso. Gira la cintura. Y te quedas aquí un momentito. A lo mejor sigues con la mano en el piso, a lo mejor estás usando un escaloncito, a lo mejor está el antebrazo en el piso. Observa qué pasa cuando usas la rodilla con tu mano para hacer una palanca ligerita para girar la cintura un poquito más. Y despacito. Te puedes ayudar con tus manos para empujar el piso. Vas a llevar la cadera ligeramente atrás, sales del escaloncito, para ir a tu versión del split. Te puedes quedar en la mitad, medio Hanuman, medio split. Si es posible, a lo mejor buscas una postura un poquito más intensa. Tus manos te están ayudando. Puedes incluso usar los bloques. Los bloques te pueden ayudar para alcanzar más altura con tu torso y con tu cadera. Y te puedes quedar aquí. Te puedes quedar en donde tú estés. Acuérdate, no tienes que, no hay meta. En yoga no hay meta. No tienes que llegar al piso. También puedes usar a lo mejor algún tipo de soporte tan alto como tú necesites. Ayúdate y regula la intensidad de la postura con el apoyo de tus manos en el piso y tú vas a bajar tanto como sea posible para ti. Acuérdate, en verdad, en satia, si por bajar la pierna se enchueca la cadera, a lo mejor se rota la pierna de atrás, no tiene ningún caso. Significa que estás yendo más lejos de lo que en realidad tu cuerpo puede el día de hoy. Entonces regresa un poquito. Quédate flotando las caderas. No pasa nada. Nos quedamos aquí unos segundos más, 15 segunditos más. Y despacito vamos saliendo. Lento. Ayúdate con la mano a lo mejor para jalar la pierna y acuéstate. Vértebra, vértebra, llegaste al piso, neutraliza. Relaja. Respira, suelta y ahora sí otra vez observa tu lado derecho, tu lado izquierdo y ya se emparejó. Observa si notas algo. doctoral. Aquí está todos listos, y ya se han puso Y despacito te vas incorporando, vamos a cerrarme para neutralizar las caderas. Si quieres puedes usar un bolster, no es necesario, perfectamente puedes hacer la postura sin bolster, es más relajada si la haces con el bolster. Vamos a la postura del venado loco. Entonces, tus piernas como suástica, una pantorrilla al frente y la otra pantorrilla vertical. Si necesitas poner a lo mejor colchón debajo de lo que sea, a mí a veces me duele el pie. El huesito del pie se siente como medio duro, o a lo mejor la rodilla, en fin, es personal. Vas a girar el torso hacia la pierna que tenías enfrente. Quédate aquí un momentito. Aquí ya estamos girando la cintura, estamos en una torsión. Y la pierna que está por arriba y atrás, ya está haciendo una rotación interna. Estamos de alguna manera neutralizando las caderas. Quédate con los ojos cerrados, mirada adentro. Respirando. Observa primero ese giro en tu cintura, permite que suceda. Con tus manos en el piso, estás haciendo de alguna manera como una palanquita para profundizar ese giro. Trata de mantener tus piernas atrás relajadas, que no haya tensión. Y poco a poco te vas deslizando al frente. Si quieres usar el bolster, te recargas sobre el bolster. A lo mejor un poquito más profundo, sin bolster. No, el menos relajado, no lo sé. Si un poco más profundo puede ser. Y llegas al piso. Perfectamente puedes llegar al piso. Y aquí te quedas un momentito. Si necesitas a lo mejor algún tipo de soporte para la cabeza, está bien. Acomódate como sea adecuado para ti. El bolster le da como un soporte al hombro, al pecho, al torso, que hace que la postura sea más relajada. Pero bueno, no es indispensable. El área de enfoque es la cintura. Estamos girando la cintura. Estamos en una torsión. Estamos rotando las vértebras. Y la pierna de arriba está en rotación interna. Se está neutralizando. Está hacia adentro. Y la pierna de arriba está en rotación interna. Zan坊. Y la pierna de arriba está en rotación interna. Y la pierna de arriba está en rotación interna. Tenemos que estar en rotación interna. Respira, relaja. Estás neutralizando las posturas anteriores. Estás neutralizando las posturas anteriores. Estás incorporando. Vamos a cambiar de lado. Entonces, suástica. Con tus piernas hacia el otro lado. Si necesitas colchoncito, en donde tú necesites, está perfecto. Vamos a girar las manos hacia el otro lado. Primero, hacia la pierna que estaba enfrente. Con tus manos estás haciendo como una palanca. Primero, para girar la cintura. Observa ese giro en tus cinturas. Están estirando los tejidos que están alrededor de la cintura. Y están rotando las vértelos. Al mismo tiempo que estamos neutralizando en rotación interna la pierna que está atrás. Entonces, quédate aquí un momento. Gracias. 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 Y poco a poco, vas a dejarlo caer el torso al frente. Si necesitas el bolster, está bien. Te puede dar como apoyo al torso, al pecho, al hombro. Si quieres ir por completo al piso, también está bien. A lo mejor usas algún soporte para alguna parte nada más, como la cabeza o el hombro o no sé. Y quédate aquí un momentito en total relajación. Gracias. Gracias. Respira y relájate por completo. Gracias. Gracias. Despacito, te vas incorporando lento, regresa a acostarte, acuesta un momentito, vas llevando de nuevo el torso al piso, vértebra a vértebra lleva al piso. Esta vez vas a cruzar rodillas sobre rodilla y vas a tomar los pies, vas a tomar los arcos de los pies, arcos externos, los empeinas y arcos externos de los pies. Relaja el torso al piso, quédate aquí un momentito. Si no alcanzas a tomar los pies, ¿con qué abraces tus rodillas? Estás como acercando tus piernas, haciendo este cierre en tus caderas. Quédate un momentito tomando los empeines de los pies o las rodillas, con las rodillas cruzadas y acercando las rodillas hacia tu pecho. Tu torso está relajado en el piso. Gracias. 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 Respira. 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 Despacito suelta los pies, lleva las piernas hacia arriba, nada más pasas por Viparita Karani y vuelves a cruzar al otro lado, cruzas rodilla con rodilla, si es posible tomas los empeinas, los arcos de los pies y de nuevo llevas el torso abajo y atrás. Si no es posible tomar los pies, entonces puedes abrazar tus rodillas, a lo mejor se siente diferente la postura de un lado al otro, observa esa diferencia, nada, sin ningún afán de juzgar, con el único propósito de conocerte a hacer conciencia, de que tú sepas. Relájate por completo. Observa ustedes que se están neutralizando, se están cerrando. Suelta tus pies, lento, vas a volver a llevar las piernas extendidas al frente. Si tienes por ahí tu bolster, lo puedes usar para ir a tu Shavasana con el soporte debajo del pecho. Y aquí te vas a quedar en el Shavasana debajo del pecho. Si no tienes el bolster, pueden ser los bloques, ya sabes, los bloques debajo del pecho y la cabeza, o algún soporte debajo de tu pecho. Permítete relajarte aquí un momentito. Abriendo el pecho, abriendo el pecho, en total relajación. Gracias. 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 Yo te agradezco tu confianza, tu presencia y te deseo un excelente día. Namaste. Gracias.